La verdad que muy contentos, como todos los años, todos los veranos, esta es la tercera edición de la carrera de mozos y camareras. La verdad que muy contentos, como todos, todos los años, ver la alegría de quienes participan, de los compañeros gastronómicos y por supuesto también acompañar a la comisión directiva, como siempre ellos también nos acompañan en cada hora de los trabajos y tareas que venimos haciendo durante todo el año, al igual que los empresarios turísticos, hoteleros, gastronómicos que acompañen a sus trabajadores es algo muy positivo. Venimos ya de varios años, pero digo, en el último año intensificando las capacitaciones con el sector privado, hotelero, gastronómico, con los diferentes rubros y sectores. Por eso, como siempre decimos, para que te acompañen hay que acompañar y la verdad que recién hablábamos fuera del aire, vengo de Zona Sur y realmente es un gusto ver este espectáculo, porque en definitiva también es un espectáculo para los turistas que ven cómo se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del mundo este tipo de disciplina. Y es un mimo para el costero también. Totalmente, un reconocimiento. Lo decía recién cuando me invitaron a hablar, donde es reconocer a los trabajadores que con mucha hospitalidad, con mucha pasión, atienden todos los días y todas las noches, asientos de turistas, tomando sus pedidos, y la verdad que tratándolos como realmente se merecen. Por eso es muy bueno lo que decís y es algo que esta competencia, sana competencia, lo que hace es reconocer a los compañeros trabajadores.